Por Inglaterra hemos seleccionado dos títulos, dos auténticos números uno, salvo juicio de algunos de ustedes, claro. Watching a Kiss de Gilbert Sullivan y La Balada Todos Tenemos Algo Que Aprender, vaya título, eh, con la que el grupo Cordis ha dado plenamente en la diana del éxito. Gracias por ver el video 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 Change your heart I need your loving Like the sunshine Everybody Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime I need your loving Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime ¡Gracias por ver el video!